Arturo Pavón, de El Chapucero y Efecto Colateral. En este caso del folleto que se va a entregar, habría que hacer énfasis, no nada más por muchos casos que he conocido en mi trayectoria como director de carrera en una universidad, es necesario no nada más entregar un folleto, sino también dar capacitación a todas las personas que van a estar en contacto con alguna situación administrativa con las mujeres. Le puedo decir el caso, por ejemplo, en la UNAM, una jovencita hace ocho años, antes de que fuera muy visible todo este asunto, acosada por profesores en la ENAP, en la Escuela de Artes Plásticas, tuvo que dejar su carrera porque le aterraba ya ir a clases, tuvo que dejar su carrera. Y así como ella, muchos otros casos que me platicó ya en corto, es necesario mantener una capacitación muy intensa sobre todas estas personas que van a tener relación, jefes, líderes, profesores, directores, en todos los ámbitos de la administración pública. Sí. Capacitación y estarlo mencionando permanentemente. La cartilla de derechos tiene que ver con que se sepa cuáles son los derechos que tenemos las mujeres, pero además tiene que hacerse realidad todo lo que está establecido en la Constitución, en las leyes y el acceso de las mujeres a la justicia. Entonces, evidentemente tiene que haber capacitación y nos vamos a encargar aquí en la mañanera, igual que luchar contra toda forma de discriminación, que es algo que hizo muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vamos a tocar el tema además de las mujeres, porque cuando las sociedades esconden, la discriminación no solamente no se conoce, sino que no se atiende. Y todos tenemos y todas tenemos derecho a todos los derechos. Se les podría apretar a todas las empresas y escuelas, universidades a través de las certificaciones que ellos siempre requieren para solventar algunas de sus auditorias, ahí se podría… Pues existen los propios inspectores del trabajo que tendrían que tener estas labores. Yo siempre creo en la educación, en la información, en hacer visible. Por supuesto que tiene que haber su parte de sanción y vigilancia, pero es muy importante la educación, la comunicación, la capacitación, la formación, más allá de la capacitación, en el sentido de que las mujeres tenemos derechos, las niñas tienen derechos, los niños también. Todos tenemos derechos, pero en particular ahora como presidenta mujer me corresponde también lo que significan los derechos de las mujeres. Gracias. Gracias. Gracias.